¿De acuerdo o no estás de acuerdo, Tano? Porque mirá que es una pareja joven, es un casamiento. Tenemos que pensar bien lo que le vamos a ofrecer, ¿eh? Sí, claro, claro. Cuando venga Mónica, se lo consulto y lo consultamos y vivemos ahí y ahí decidimos. Bueno, dale, está bien. Vamos mejorando, porque hacía como 10 minutos que no hablabas de Mónica, ¿eh? Bien, muy bien. Bueno, igual no te olvides que estos son clientes míos, que los traje yo. Está bien, está bien. Lo que pasa es que ella tiene la advenida del restaurante, la advenida de la carta. De alguna manera hay que consultarlo también, ¿entendés? Sí, seguro. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y yo qué? ¿Vos? ¿Vos qué? Le veo. No sé, ¿vos seguís pensando en ella? No, no. No pensando más como socia. Y si pienso o no pienso, es más o menos lo mismo, porque total, ella ya tiene otro tipo y... Bueno, eso no es una respuesta, porque vos también conociste a otra persona, ¿no? Ay, qué sos, eh. Sí, es verdad, pero vos me preguntaste por ella y yo... Si vos te referís, yo estoy celoso, cero celos. Lo escribo con X. Celos. No existe para mí. Nada. Me da no sé qué, que ya tan rápido, me sorprende. Pero no es una cosa que me deja así, sin dormir. Igual, si conoció a alguien, ¿a quién va a conocer? A un pelotudo, seguramente. ¿Tanto como un pelotudo? Seguramente. ¿Perdón? ¿Está enojado? Sí, ¿qué hago? ¿Qué sé? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Necesitaba si podemos hablar. Tenemos capacidad para 80 personas, ¿no? 80 personas. 80, 80, 85, pero 80 en transaltada. Pero más de 85. No, no, no. Yo les recomiendo un menú fijo, porque a la carta se va a complicar un poquito, ¿eh? Perdón. Perdón, mil perdones se me hizo tarde, perdón. Sí, no, todo bien, todo bien. Yo les estaba diciendo a los chicos que me parece mejor un menú fijo. Y ellos dicen que prefieren que cada invitado elija. Sí. No, 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 no. Yo estoy de acuerdo con ellas. Mejor algo fijo, porque, viste, las personas no se deciden. Algunas tienen hambre, otras quieren esperar un poquito, entonces se demora todo. Sí, pero es que no quiero que coman algo que no quieren. Claro, claro. Al menos, no sé, ¿qué tipo de menú sería? ¿Qué podemos hacer? Bueno, un menú rico, algo rico, algo... Contáles vos, Tano, que habláles del menú. ¿De dónde venís vos? ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde venís vos? ¿De dónde venís vos que estás así? Ah, traga. ¿Qué? ¿De la carrera? ¿Hacía Mestrullano? ¿Qué, qué? ¿Vos de dónde vengo? ¿De dónde venís? Sí, ¿dónde venís? Estamos en una reunión y vos de dónde venís. Hice una foto. ¿Qué? ¿Qué te tengo que decir, Tano? Sí, me tenés que decir. ¿Qué? Sí, bueno, lo dejamos para otro momento, después vemos de dónde viene y todo. Vamos a definir ahora el menú, ¿eh? Con ellos, así que... Entonces, el menú. Dale, dale. El menú. ¿El menú? Bueno, sí, el menú puede ser, no sé, algo romántico, algo campestre, algo... Decíle, Tano, vos sabés del menú. Algo romántico, algo campestre, ¿escuchaste? Algo romántico, algo campestre. Bueno, perdón, yo no tengo todo el día, de verdad, porque el menú no es lo único que tenemos que hacer. Es muy complicado armar un casamiento. ¿Perdonás un minutito? Sí, sí, disculpame, no, no tiene nada que ver, pero ¿qué? ¿Qué pasa, Tano? No me haga montoncitos, sí, no me haga montoncitos durante la gente con el menú campestre. ¿Pero qué me estás preguntando? Y te lo pregunto, ¿y quién es la que maneja el... Pero que estás, 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 estás... No, miráme, 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 no me tiemblen, no, me hice la uña, lo único que... Ay, Dios mío. Menú campestre, romántico. Seguimos con esto que yo voy para él. Bueno, perdón, pero si se van a pelear, la verdad, nos vamos. No, no, no. Yo no quiero este clima el día de mi boda, la verdad que no me quiero. No, no, no se están peleando, no, parece, pero se llevan muy bien. Se llevan bárbaro, no se están peleando. Sí, no, 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 pero me disculpás, un minuto nada más, voy a hablar con mi socio y estoy acá otra vez con ustedes. ¿Qué? Pero me están cargando. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Te vas ahora? Pero no, pero escuchá, me tranquilizá, es un casamiento, te vas a casar, no te van a coronar reina, no sos máxima, sos mínima, ¿eh? Además, bueno, que tranquila, ¿viste? La mayoría, el 80% de los casamientos terminan en divorcio, así que no te pongas tantas pilas. Son clientes, Mónica. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Venía detrás mío. ¿Sí? ¿Que no te diste cuenta que yo venía detrás tuyo? No, no, me di cuenta. Bueno, estoy acá. Estoy tranquila. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? No, 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 no me escucho. Estoy tranquilo, estoy bien. No, no, estás bien, Tano, yo te conozco, vos siempre te des muy bien a los clientes, ¿por qué? ¿Por qué estás así? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? Nada, 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 esta cosa de que, viste, que no, 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 no quiero que me ande, este, viste, así, refregando todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Ya sé, ¿qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tenés novio? No, Tano, no, 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 mirá, no sé de qué hablas. ¿Qué tenés novio? No, Tano, no, 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 no es, no es así, no sabía que sabías, pero no, no es un novio lo que tengo. ¿Y qué? ¿Y qué andas con alguien? Es una tontería, Tano. Bueno, esa tontería es antes del novio, es tontería antes del novio. ¿Vos estás celoso? ¿Vos querés que nosotros volvamos? ¿Le decimos a Federica que se vaya a su casa? No, eh, eso es feo, eso es trampa. No, vos me dejaste, vos te acordás, vos me dejaste a mí, ¿te acordás la propuesta? ¿Vos me dejaste a mí? ¿Y? ¿Y qué distinto eso? ¿Querés volver? ¿Vos me perdonás y querés volver? ¿Cómo? Lo dejo ya, Tano, mirame, lo dejo ya. Esa puerta ya se cerró. Ya está, ya está. Yo lo único que, lo único que quiero es que no, 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 no sabía que ibas tan rápido que iba a ser. El multito estaba caliente y ya arrancaste. ¿Vos querés que yo me quede acá llorando toda la vida, rogándote, esperándote eternamente? No sabía que ibas a arrancar tan rápido, nada más. Toda la vida no. Pero bueno, está bien. Yo te tuve paciencia. Sigamos trabajando, sigamos trabajando, deja que me amolde, deja que me acomode, sigamos trabajando, cada uno ve que esto va a ir pasando de a poco. Lo único que permitime es que me moleste. Me hincha los huevos, no estoy a gusto. Me pone celoso y no me cuentes más cómo te van los afectivos. ¿Puede ser? ¿Pero me lo prometes? Te lo prometo. Bueno, yo ya, ya les mostré todo, no sé, todas las instalaciones, el baño, no sé ya qué hacer, cómo, qué hacer, cómo de discurso. Y de nada. No sé qué hacer con esta gente. Sí, sigan ustedes, yo me voy. Bueno. ¿Qué haces? ¡Ey! Mónica, ¿qué haces? Acá, acá está esperando a un cliente. ¿Vos? Ah, sí, a un representado también, sí. Vamos a ver, va, todo por internet, ¿viste? Vamos a ver si funciona. A ver qué pasa. Claro. Está bien. ¿Estás tomando whisky? Un antojo cada tanto, ¿viste? Bueno. Sentate, dale. No, no, me iba a sentar, voy a esperar al fondo, tranquilo. No, quedate conmigo un ratito, hasta que llegue, dale, dale. Haceme la gamba. Bueno, me tomo un whisky también, pero está bueno. Bueno, pedime otro a mí, pedime otro a mí, sí. ¿Pueden ser dos whisky? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Me dijo André que están bien. Sí, bueno, tenemos nuestros días, ¿viste? Sí, claro, como todo el mundo. Sí. ¿Y ustedes a los tiros con el Tano? Sí, qué sé yo, ahí. Está bien. Sí, mira la hora que me dejaron plantada a mí. Sí, pero debe ser el tránsito, ¿viste? ¿Qué tránsito? ¿Lo llamo? Lo llamo y lo mando a la mierda. Qué lástima. Bueno, claro, si te conoce, sabe que eso en vos no significa nada. No, no me conoce. Vos también deberías llamar y mandar a la mierda, porque la verdad que una persona que te hace eso, la primer cita de trabajo, no está bien. Ay, boludo, no te puedo creer. Me quiero matar, me quiero matar, me quiero matar. Ahora, calmate, calmate que te van a escuchar. Me quiero matar, no me importa que me escuchen si me quiero matar y cuando salga de acá me voy a matar. Pará, no pasó nada, no pasó nada. No. ¿Cómo por eso? No hicimos nada malo, no hicimos nada. Ay, no, 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 no hicimos nada malo porque soy yo, vos la estás cagando a Andréa. Pará, no la estoy cagando, esto no es cagar técnicamente, acá no pasó nada. No pasó nada porque soy yo, mierda, esta porquería, ¿por qué me meto? Pero como si nos estamos viendo, estamos acá juntos, no hicimos nada. Yo que no mandé una foto, Dios mío, me voy a morir, me voy a morir. Mírame, mírame un minuto, atrévete, mírame, mírame, mírame. Hay que atreverse, hay que atreverse, estamos en una situación límite. Y dos farsantes. Hagamos un pacto, vos y yo de esto no hablamos con nadie, mírame, ni en terapia. Está bien, confía en mí, si vos no se lo decís a nadie y yo no lo digo, esto es como si no hubiera existido. ¡Gracias!